Muchas gracias, presidenta, con su venia. Adelante. Ni más ni menos iguales. María Elena Chapa, de Nuevo León. El calendario señala el día de ayer una fecha que debemos de celebrar y que debemos de recordar. Este 17 de octubre de 1953, el presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales para que las mujeres mexicanas gozáramos del reconocimiento de los derechos político-electorales. Quiero comentarles que fue la única reforma del presidente Adolfo Ruiz Cortines a nuestra Constitución. Siempre los presidentes tienen ese deseo de poder dejar huella en la Constitución con una reforma. El presidente Adolfo Ruiz Cortines sí que dejó huella al darnos ese derecho pleno a votar en las elecciones. No sólo se trató de esa posibilidad de votar en las elecciones federales, también implicó el reconocimiento a nuestra ciudadanía plena, a la capacidad que tenemos para participar en la toma de decisiones. Fue precisamente dos años después, en 1955, cuando las mujeres salieron a votar, salieron a emitir su sufragio. Este importante acto representó una victoria en la lucha por conquistar los espacios públicos, pero no culminó con la lucha del feminismo, únicamente se trató de una victoria que nos permite revisar las grandes desigualdades que aún existen y que nosotros ahora nos toca por afrontar. La lucha por el reconocimiento a nuestros derechos, compañeras y compañeros diputados, no termina. Hoy, a 59 años de esta reforma, el 16 por ciento de las mujeres que trabajan ocupa un cargo directivo, sólo el 16 por ciento y únicamente nueve de 32 estados de la República tienen gobernadora mujer. Aquí en esta Cámara de Diputados tenemos a dos compañeras exgobernadoras, doña Amalia García e Ivonne Ortega, que fueron gobernadoras de sus estados. Hoy nos toca en esta legislatura, que es la legislatura de la real paridad. Esta es la legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Celebramos que en este recinto legislativo realmente ya seamos el 50 por ciento de las diputadas y diputados. Este dato es un síntoma de los avances que hemos logrado en el marco de la participación política, pero debemos de ser conscientes y recalcar lo mucho que hace falta por hacer en las reformas pendientes que debemos impulsar para poder consolidar una igualdad sustantiva. Compañeras y compañeros diputados, el grupo parlamentario del PRI ha sido sensible en la causa de las mujeres. Fueron feministas, mujeres integrantes también de nuestro partido las que promovieron reformas y viajaron por toda la república, como bien ya se dijo aquí en esta tribuna, acompañadas de las maestras de todo nuestro país, para poder colectar las firmas suficientes. Yo quiero reconocer, antes de concluir, a Elvia Carrillo Puerto. Aquí la tenemos, en el marco de honor de la Cámara de Diputados, a doña Elvia Carrillo Puerto, quien fue llamada la monje roja del maya. Y también quiero reconocer a otras mujeres que nos han abierto camino, porque es importante mencionarlas. A la senadora Beatriz Paredes, que fue presidenta de mi partido y que también nos abrió paso a las mujeres como primer presidenta del PRI nacional. Quiero también reconocer a otras mujeres que, aunque no son de nuestro partido, como Marcela Lagarde, que es una feminista a la que tengo que reconocer, porque muchas son las que han luchado. Y hoy, aquí en la Cámara de Diputados, también hay muchas mujeres feministas que todos los días están insistiendo y están luchando para tener un mejor presupuesto etiquetado para las mujeres y también mejores condiciones para cada una de nosotras. Que no se nos olvide, la lucha de las mujeres es de todas, no termina hoy. Esa lucha tenemos que terminarla cuando realmente concluya con este gran lema de María Elena Chapa. Ni más ni menos iguales, ¿por qué no? Gracias.